La planta ha sido muy beneficiosa actualmente para mi perfil profesional. En el cual estoy en formación, puedo destacar que es una planta muy bien organizada, muy bien estructurada y destacar que todo esto es en beneficio de todas las familias nicaragüenses, de que esto es en beneficio de todo aquel que necesite energía, sabemos que la energía es todo lo que necesitamos para vivir. Nos explicaron cómo está esta planta que tiene 39 manzanas de extensión, 64 desviadores, 4 inversores de 4 megawatts y se podría decir que todo quedó bien claro con las especificaciones. Es la planta solar más grande del país con moderna tecnología de seguidores solares y paneles bifaciales que captan mejor los rayos del sol. Principalmente serían los paneles bifaciales que tienen dos capas, en la parte superior tiene celda solar y en la parte inferior también los seguidores solares, esta es la única planta que cuenta con seguidores solares. Lo que hacen es seguir, como dice su nombre, seguir el sol a lo largo de la trayectoria del día para captar un poco más la energía solar. Tenemos inversores centrales de 4 megavatios, que es la única planta que los tiene y el sistema de respaldo de baterías, que es la única planta solar que tiene actualmente este sistema. Tenemos 29.184 paneles solares bifaciales. Nosotros tenemos una capacidad instalada de 16 megavatios. Gran parte de la demanda de malpaisillo es abastecida por esta planta y el resto se distribuye en la zona de la industria arrocera, acá en Cébaco. Durante la visita se les realiza una inducción, donde se les presenta la información general tanto de Natrel como específica de la generadora El Jaguar. Luego los estudiantes en acompañamiento con especialistas realizan un recorrido por el parque solar y por los diferentes componentes que tienen, la parte donde están los inversores, los paneles y los seguidores de sol. De esta manera, los futuros profesionales de la ingeniería mecánica y energías renovables estarán mejor preparados para optar soluciones innovadoras a los desafíos energéticos del país.